Perfecto. Bienvenidos, bienvenides a todos. Vamos a comenzar. Muy bien. Buenos días desde Houston y bienvenides. Vamos a comenzar el video de nuestro lado. Oh oh. Tenemos permiso. Bienvenides. Soy Jason Oliver. Soy embajador regional para el sur de Estados Unidos de arte y feminismo basado aquí en Houston. Me da mucho gusto que estemos haciendo esta celebración. Veo que tenemos a muchas personas conectadas en línea con nosotros y un grupo aquí en persona. Y vamos a tener personas que van a ir entrando y saliendo durante el día. Así que es muy emocionante. Este enfoque en acción colectiva es muy importante. Entonces, como alguien que hace organización local aquí en Houston, me da mucho gusto que estemos teniendo esta conversación global, que estemos hablando realmente sobre accesibilidad. Es especialmente importante para una ciudad como Houston, donde tenemos tantas personas de diferentes historias, que hablan diferentes lenguajes e idiomas que están aquí con nosotros. Así que realmente aprecio que estén todos aquí con nosotros. Y también rápidamente quiero mencionar en la tarde van a ver varios talleres junto con la edición de Wikipedia que está sucediendo. Así que por favor participen durante el día. Estoy emocionada para nuestro orador invitado especial que tenemos. Si hay preguntas, si hay preguntas, por favor, háganlas, pero bienvenides de parte de todos nosotros en Houston. Y gracias por estar aquí. Se lo paso a Kira, que va a compartir un poquito más sobre nuestro orador invitado especial. Primero vamos a ir a un saludo del presidente de la fundación. Perdón que no nos ven aquí en Houston. Estamos tratando de arreglar eso. Vamos a regresar a esto más tarde, pero hola. Pueden escuchar mi voz. Yo me llamo Kira Wieseski. Mi pronombre es ella. Y tengo el honor y el privilegio de ser directora ejecutiva aquí en Arte y Feminismo. Bueno, quiero agradecer rápidamente a Jason y a todas las personas que ayudaron a organizar el día de hoy para estar aquí. Yo no estoy tratando de verte a los ojos. Gracias por tu ayuda el día de hoy. Y quiero darle la bienvenida a todos que están aquí en persona y también en línea. Y tenemos un par de personas que están aquí desde un evento satélite en Ghana. Ah, de hecho ya está listo el video. Entonces adelante con el video de Mariana. Hola. Soy presidente de la fundación de Wikimedia. Me gustaría estar con ustedes hoy en persona. De hecho estoy en un avión volando de regreso a Texas. Quería tomar esta oportunidad para decir felicidades a Arte y Feminismo en el logro de llegar a 10 años. Y también a todas las aliadas y amigas personal de la fundación que están ahí celebrando y marcando este momento. He aprendido tanto el feminismo y el poder del colectivo en el que creen tanto, la manera en la que han pensado en sus valores. Es realmente un privilegio poder agregar mi voz al día de hoy y decir felicidades. Audífonos. Si se les olvidaron los audífonos, tenemos algunos audífonos en el registro. Nuestro trabajo continuo sobre la equidad es emocionante. Es importante para nosotros presentar conversaciones que no se centran en el inglés ni en Estados Unidos. La conversación principal de hoy reúne a cinco personas increíbles que trabajan y viven en América Latina. Su conversación se centrará en sus experiencias y trabajos de investigación como comisarias, museólogas que aportan perspectivas feministas y descoloniales al arte contemporáneo y las instituciones públicas de la memoria. Por favor, ayúdenme a dar la bienvenida a Paula, Mariana, María, Lorena y Liriana a nuestro escenario virtual. Hola, buenas tardes a todas y todos. Hola a todas y todos. Hola, buenos días. Hola, buenos días a todas, a todos también. Bueno, no estamos pudiendo conectar nuestras cámaras. Yo ya lo avisé. Cuando podamos hacerlo nos avisan y bueno, y así nos vemos. Y nos presentamos de otra manera. Pero yo voy a ir igual avanzando y voy a hablarles de quienes estamos en este panel hoy, ahora. Primero va a estar moderando esta conversación conmigo, Mariana Fosati, que es uruguaya, socióloga, activista y artista visual. Actualmente es la coordinadora del programa Decolonizing Wikipedia del proyecto Who's Knowledge. No sé, Marian, si querés saludar. Sí, hola, ¿cómo están? Un gusto enorme estar acá y ser parte de este panel y de esta celebración. Así que bueno, encantada. Bien, después sigo con una de nuestras panelistas. La primera es Liliana Angulo. Es una artista afrodescendiente colombiana. Se graduó de la Universidad Nacional de Colombia y tiene un MFA de la Universidad de Illinois en Chicago. Ha trabajado en diferentes regiones de la diáspora africana, buscando contribuir a las luchas de las comunidades afrodescendientes, utilizando estrategias colectivas y una práctica artística crítica. Explora la memoria y el poder a partir de cuestiones de representación, identidad, discursos de raza y postdesarrollo. Tiene exposiciones individuales y colectivas en Colombia e internacionalmente. Actualmente se desempeña como co-curadora del Museo Afro de Colombia. Bienvenida, Liliana. Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Buenísimo. Ahora le toca el turno a Lorena Luengas. La presento a ella. Es museóloga y artista plástica colombiana, estudiante del doctorado en estudios artísticos de la Universidad Distrital de Colombia. Gestora de procesos museológicos y culturales con amplia experiencia en el sector público. Se interesa en procesos de transformación social, participación e innovación y ha trabajado con organizaciones sociales en la reivindicación de la memoria de víctimas del conflicto armado en su país. Actualmente es la asesora museológica del Museo Afro de Colombia. Bienvenida, Lorena. Hola, buenos días a todos y a todas. Muy feliz de estar acá. Qué emoción, me parece muy interesante. Buenísimo. Y por último, nuestra última invitada es María Eugenia Vidal Maru, técnica museología y especialista en gestión cultural por la Universidad de la República de Uruguay. Desde hace casi dos décadas, trabaja en relación con distintas organizaciones e instituciones, públicas y privadas, con incidencia en el medio artístico, social, cultural y educativo del país. Fue la coordinadora general del Espacio de Arte Contemporáneo entre 2010 y 2020 y desde diciembre de 2020 es la coordinadora del Centro de Exposiciones Subte de la Intendencia de Montevideo. Bienvenida, Maru. Muchas gracias. Es un placer acompañarles y quiero agradecer esto, especialmente que me hayan hecho parte de esta celebración. Buenísimo. Gracias a todas. Y por último, me presento a mí misma. Yo soy Paula y además de ser staff de Wikimedistas de Uruguay, soy la embajadora regional para América Latina de Arte y Feminismo y también estoy muy feliz de ser parte de esta celebración. Así que sin más, le dejo la palabra ahora a Mariana. Gracias, Paula, por las presentaciones. Bueno, voy a comenzar compartiendo algunas preguntas, una guía para esta conversación, que la idea es que sea más una conversación, un diálogo, que una exposición de cada una. Así que voy a ir compartiendo mis preguntas y vamos a ir haciendo como rondas para irlas respondiendo. Y le voy a pedir a Kira y al equipo que nos ayuden a hacernos conscientes del tiempo, porque tenemos temas muy interesantes para charlar con estas artistas, curadoras y museólogas fascinantes y seguro que podríamos estar mucho tiempo hablando y somos varias, así que un poco de ayuda en ser conscientes de cuánto tiempo vamos y nos queda sería ideal. Así que bueno, voy a comenzar con una primera pregunta para cada una de ustedes y queríamos preguntarles si podemos iniciar la charla compartiendo algún proceso en el que cada una de ustedes haya trabajado o esté trabajando actualmente y que consideren es un desafío en cuanto al cambio de narrativas, de los museos, de los espacios expositivos, sobre todo en América Latina y en sus contextos específicos, nacionales, regionales, pensando especialmente que hay todo un cuestionamiento en la actualidad desde los feminismos, desde las perspectivas antirracistas y anticoloniales hacia las instituciones culturales, tradicionales y nos interesa un poco ver cómo se perciben estos cuestionamientos desde dentro, cómo se transforman las instituciones, cómo se trabaja en instituciones que son sensibles a ser cuestionadas y nos parecía que lo ideal es que nos cuenten, nos compartan estas ideas desde algún desafío concreto de trabajo, de proyecto en el que han estado participando desde sus lugares y sus instituciones. Así que bueno, les voy a comenzar dándole la palabra. Vamos a seguir el orden con el que veníamos. Voy a empezar con Liliana. Gracias, Mariana. Bueno, sí, es una pregunta muy interesante. Pues bueno, yo como artista he venido trabajando sobre las poblaciones afrodescendientes en Colombia y pues bueno, en la diáspora, en diferentes lugares de América Latina y también en otros lugares. mi experiencia ha sido que digamos en el caso de los museos y espacios expositivos es muy poca la representación, es muy poca la presencia de gente afro tanto en lo que tiene que ver con colecciones, archivos y en general digamos con muestras y exposiciones. y pues ni hablar de las mujeres negras, ¿no? Entonces digamos que muchos de los procesos que yo he desarrollado tienen que ver con eso, con ay, creo que ya se puede prender la cámara, perdón. Súper. Sí. Ah, bueno. Listo. Sí, mucho de lo que yo he venido haciendo como artista tiene que ver con eso, con cuestionar la presencia o pues en realidad ausencia de las poblaciones afro, los artistas afro, los agentes culturales afro en las instituciones y pues digamos en la historia del arte colombiano y en general sigamos en este tipo de espacios. Podría pues, bueno, hablar de muchos procesos, pero quizás, bueno, en este momento Lorena y yo nos encontramos en un gran desafío que es el Museo Afro de Colombia. El Museo Afro es una una un proyecto en este momento liderado por el Museo Nacional de Colombia en el que se busca generar un museo afro en el país. Es un museo que digamos tiene muchísimos retos precisamente pues porque pues vivimos en un estado centralista, racista, patriarcal que hace que pues que incluso generar territorialización de digamos de una institución como esta es un reto, es difícil. Es difícil porque la gran mayoría de la población afro en Colombia se encuentra en diferentes regiones, en el Caribe, en la zona del Pacífico, en las islas que son pues como la, digamos, el territorio colombiano insular y pues digamos en diferentes zonas, pero estas poblaciones tienen muchísimas digamos necesidades básicas insatisfechas y además de eso pues hay una gran cantidad de brechas de acceso incluso a temas como el internet. Entonces digamos que para nosotros es un reto lograr que esa institucionalidad digamos se mueva, se transforme para realmente lograr lo que lo que está demandando la gente afro y bueno también la gente indígena en Colombia que es primero pues que esas narrativas y que lo que se construya sea desde nuestras lógicas, desde nuestra perspectiva y no desde una perspectiva pues ajena ¿no? y también lograr que efectivamente pues la gente pueda acceder a pues a estar ahí que estén los artistas los agentes y que haya digamos equidad de género que haya proyectos que sean antiracistas que además de eso pues digamos se respeten pues como las maneras en que se construye la cultura y que se construye el pensamiento dentro de las comunidades afro entonces pues en este momento yo diría que ese es uno de los grandes retos y también digamos que bueno ya como artista pues hay también una sí una gran cantidad de vacíos una cantidad de incluso formas de violencia que pues que uno como artista llega a experimentar en la relación con las instituciones eso podría mencionar muchas gracias Liliana y le voy a pasar la palabra a Lorena para dar un poco continuidad esta charla sobre este proceso del museo afro bueno yo les cuento yo creo que es ese es nuestro lector este momento es muy fuerte el reto yo diría que lo más importante es que estamos tratando de formular un proceso que rompa los paradigmas de la museología es decir que no se construya desde las definiciones museológicas de qué es un espacio museal sino que pueda construirse a partir de las definiciones museológicas que está en las necesidades de las poblaciones donde estamos entonces ¿qué estamos haciendo? pues hemos hecho grupos focales para preguntarles qué quieren de ese espacio como lo quisieran ya han pasado cosas muy interesantes como por ejemplo que cada vez se repunta más como un lugar de la investigación y no solamente la investigación para la representación sino piensen que aquí hay un aquí hay una deuda histórica gigantesca frente a la representación frente a quienes son la gente afro negra palanquera y raizal no empezó en la esclavitud en la esclavización de las personas la gente tiene historias de otros lugares de otras maneras entonces cuáles son esas historias no diría pero ya hay unas que se tienen pero en lugares en los diferentes regiones del países no no todas las historias se conocen y al contrario lo que siempre llega llega desde esa noción de pero no se lo olvide que usted llegó aquí como una persona esclavizada de la gente o sea ahí hay como una ruptura de pero cuénteme otras cosas de quién soy cómo soy qué me representa y bueno por un lado eso por otro lado quisiera decirles que así pasa una cosa muy bonita yo estoy acompañando sobre todo el plan museológico y los programas que uno tiene como siempre hechos no pues hay un programa de comunicaciones otras exposiciones pues no no la tienen igual la gente por ejemplo tiene un centro muy bonito en la educación y en la educación o sea la gente quiere este espacio para que sea un espacio de reconocimiento desde dos vías y ya corto para que no me alargue tanto del autorreconocimiento de lo que yo soy de lo que yo quiero contar de mí cierto y no como 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 yo contribuyo la historia sino como yo construyo historia y dignificar quién soy pero por otro lado hacia los demás porque es en parte grande del racismo de la segregación tiene que ver con el no conocimiento de las personas de sus prácticas de sus culturas entonces está eso en el centro y por ejemplo la exposición en tanto investigación con otros y participación que eso nos va a dar Liliana tiene ahí una súper está difícil pero se puede de construcción colaborativa de sus guiones entonces yo lo dejo ahí pero pues tenemos ese súper reto en este momento estamos en eso súper súper interesante Liliana y Lorena y precisamente las convocamos porque sospechábamos que realmente estaban en un reto importante y queríamos escuchar sobre eso y le voy a pasar ahora la palabra a Maru que también como coordinadora de una institución pública en Uruguay que ya tiene bastantes años que no que en la cual ella ingresó ya creada hace bastante hay también un trabajo en un cambio de paradigma así que bueno adelante Maru queríamos escucharte en cuanto a estos desafíos gracias Mariana tomando lo que decían acá las compañeras y en el entendido de que el arte fundamentalmente es pensamiento y experiencia desde el subte venimos generando ya desde hace unos años proyectos que nos permitan no solo trabajar desde la perspectiva de género sino transformar y me importa resaltar la palabra proyecto y no tópicos porque las redes sociales están llenas de tópicos y creemos que para interpelar el presente para crear resistencias a las corrientes de pensamiento dominantes es bien importante generar proyectos de investigación que arriesguen y que experimenten en ese sentido voy a compartir brevemente para no extenderme dos proyectos que que impulsamos desde el subte uno en el 2021 otro en el 2022 en el 2021 invitamos a la colectiva Coco es una colectiva feminista integrada por tres mujeres artistas Natalia de León María Mascaró y Catalina Bungue quiero nombrarlas para que estábamos en plena pandemia en el 21 todos los museos los centros expositivos aquí todo en Montevideo Uruguay estaba cerrado entonces invitamos a esta colectiva para que tomara el control de las redes sociales de nuestra institución entregamos cuentas y contraseñas de Twitter Instagram y Facebook para que este colectivo a través de nuestros canales de comunicación digital pudiera dar a conocer su investigación con perspectiva feminista que refería a la construcción de la historia del arte en el Uruguay y la constante subalteridad que le fue impuesta a las mujeres y otras identidades de género entonces a lo largo de todo el 8 de marzo del 21 la colectiva Coco difundió a través de las redes del subte datos sobre la presencia de la no presencia debería decir la falta de presencia de las mujeres a envíos internacionales sobre la representación en los acervos nacionales las premiaciones y bueno fue realmente una experiencia transformadora en ese sentido y después bueno compartirles si tengo un minuto más la experiencia del 2022 del año pasado que también trabajamos con un colectivo en ese caso con el colectivo ruido que son estudiantes de la carrera de comunicación visual y las invitamos a que realizaran una serie de talleres en el espacio público del subte el subte está ubicado en una plaza de Montevideo a una cuadra del kilómetro cero de la ciudad y la idea era que confeccionaran carteles con el objetivo de colectivizar conocimientos y herramientas que permitieran que mujeres y disidencias plasmáramos en los carteles en soportes gráficos que fuéramos a llevar a la marcha del 8 de marzo ciertas ciertos mensajes ciertas informaciones que queríamos que se dijeran allí de alguna manera Liliana estuvo acompañándonos en esas instancias y hoy nos encontramos acá este material estos carteles que generaron mujeres y disidencias en esos talleres fueron llevados a la marcha y luego conformaron una exposición que estuvo durante todo marzo en el subte quería compartir estas dos experiencias porque son dos proyectos que intentan no solo desligarse del autoritarismo sino también tienen una profunda conciencia política y me parecía que era pertinente ante la pregunta resaltarlo Muchísimas gracias Maru y nos encantó también hacerlas coincidir de nuevo con Lorena en este encuentro virtual y justamente pasando un poco al tema más hacia el campo de lo digital quería preguntarles cómo se integra o se proyecta integrar en el caso del museo afro por ejemplo el entorno digital en su trabajo en su construcción institucional y colectiva y qué oportunidades desafíos problemáticas detectan en internet en lo digital en los espacios en línea para ser visibles a artistas de colectivos que han estado históricamente marginalizados o al margen de las instituciones si ven que este espacio puede tener una mayor amplitud y flexibilidad y de construcción o no al contrario puede llegar a reforzar dinámicas que ya estaban presentes en las instituciones así que bueno les dejo esta pregunta para que cada una la tome como mejor la pueda o la quiera integrar y voy a hacer la ronda al revés voy a empezar con Maru que ya venía hablando de este trabajo de colectiva Coco en lo digital y quizás podés ampliar un poco eso bueno la cultura digital y las actuales formas de relacionarnos el voraz consumo comunicacional son parte no solo de nuestra dimensión estética sino también de nuestra dimensión sociológica en lo que tiene que ver con las prácticas artísticas contemporáneas entonces creo fundamental que se continúe generando proyectos y propuestas que permitan esas infiltraciones colaborativas que permeen en los entornos digitales porque las redes no son solo canales de comunicación son protagonistas de los contenidos que se vierten en ellas y también esta pregunta tiene mucho que ver con los públicos y con el acceso hay datos por ejemplo en Uruguay que uno de cada cuatro o cinco jóvenes menores de 20 años utiliza TikTok entonces si nos interesan esos públicos también nos tienen que interesar esos canales de comunicación no solo para vincularlos y para producir para esos canales sino también incluso para hacer que esos públicos salgan de esa inmediatez visual muchas gracias Maru bueno le voy a pasar la palabra a Lorena bueno ahí hay varios retos que tenemos como equipo somos un equipo muy amplio somos bueno somos 10 personas en la investigación digamos que lo llamamos investigación museológica y curatorial piensen que estamos formulando al tiempo el guion y el museo y y qué va qué va a ser de ese museo aquí nosotros tenemos un reto tremendo ¿por qué? porque precisamente Colombia tiene lugares súper alejados súper aislados y también aislados de la parte digital pero no siempre se tiene el recurso para estar para estar ahí entonces nosotros decíamos una de las cosas en que hemos dialogado es que precisamente es necesario empezar a entablar comunicaciones que puedan ser directas que si tengan que se puedan resonar entre nosotros y las comunidades diversas además porque la gente negra afro es muy diversa no hay una manera de ser son muchas maneras de ser entonces pensarnos que la participación nosotros hicimos ya una primera racha de estar en territorios estuvimos en 26 municipios hicimos 36 grupos focales talleres procesos de colaboración de co-creación posiciones de co-creación en este momento tenemos un proceso en Quibdó pero realmente uno no puede decir que está participando si la gente habló una vez o sea si se escuchó una vez o sea ahí no hay una relación entonces lo digital es la manera en que vamos a poder tener conversaciones mucho más largas respetuosas en qué sentido en el sentido de que no solamente te consulto sino voy construyendo y te voy mostrando y tú me vas diciendo no aquí córra hacia la derecha aquí no me gusta este término entonces una de las cosas que creemos y estamos en esa construcción es la construcción de la parte digital del proyecto entonces página web canales de información entonces estamos construyendo unas historias para YouTube donde se cuentan dónde han estado quiénes son quiénes hablan qué opinan por otro lado estamos tratando de subir a la página web que ya hemos construido no ha sido tan sencillo porque siento que hay que darle a estos espacios una movilidad no puede ser que quede quieto y para construirlos tenemos que tener capacidad de diálogo es decir que podamos contestar entonces si se dan cuenta tenemos ahí dos grandes retos uno que tiene que ver con formular ese espacio de participación también en lo digital pero por el otro es cómo vamos a llegar a esos territorios donde incluso lo digital está tan alejado entonces ahí hay como esa doble acción yo lo dejo ahí para que Liliana termine de construirla pero me parece que es un gran reto y ponerlo en el centro y yo creo que hay experiencias muy interesantes de co-creación desde lo digital y de ahí nos vamos a tener que pegar un poco ahí le paso entonces la palabra a Liliana sí muchas gracias bueno sí pues digamos que la brecha digital en Colombia es altísima o sea en Colombia hay muchísimos territorios donde no hay internet incluso hubo un escándalo creo que el año pasado porque hubo como un caso de corrupción con recursos que eran para para poner internet en la en la ruralidad para que la gente en lo rural pudiese acceder a internet entonces entonces si en Colombia digamos que eso hace que que sea muy difícil digamos como como realmente sentir que lo digital es como como una posibilidad pues digamos tangible en este momento no lo es o sea es sobre todo en los centros urbanos donde se encuentra el acceso a internet y también esa brecha pues tiene que ver con con pues diferentes cosas que se cruzan ¿no? entonces el acceso de las personas mayores de personas que cuentan con menos educación o sea digamos que hay como muchas muchas cosas que hay que tener en cuenta y y sí digamos que nosotros en el Museo Afro hemos planteado también desde la curaduría pues posibilidades respecto a la presencia digital pues que nos permita también territorializar ciertos ciertos temas y digamos que eso es una cosa que tenemos que pues trabajar con sí con esas salvedades ahí ¿no? o sea sabiendo que solamente un un porcentaje de la población que accede al museo digitalmente pues va a tener pues digamos esa esa posibilidad sin embargo si hay pues una digamos hay experiencias que hemos tenido para conectar diferentes acervos para que también eso nos permita sobre todo con el tema de lo afro que pues que mucha de la información sobre las comunidades afro y sobre la gente negra que llegó al territorio colombiano pues está en acervos museos archivos en diferentes lugares del mundo entonces entonces el poder conectar esos acervos digitalmente nos permite pues ampliar también las posibilidades de la misma colección esa es esa es una de las posibilidades que estamos planteando y también en temas de territorialización como decía Lorena al inicio hay un fuerte interés en que el museo sea una herramienta educativa y eso no lo permiten las herramientas digitales que efectivamente la gente sobre todo pues si educadores personas pues que que se dedican a la pedagogía desde desde las muchas posibilidades que existen como si educación propia etnoeducación que es un tema que ha sido pues muy interesante para nosotros discutir pues que tengan digamos esas herramientas digitales para para acceder a pues a los contenidos aunque no estén digamos en la en la sede física del museo pero pero sí hay muchos retos y muchas posibilidades que quizás con el tiempo se vayan desarrollando en la medida en que esa brecha digital disminuya Muchísimas gracias Liliana nos parecía súper relevante traer la perspectiva de la brecha digital de las múltiples brechas digitales que es territorial que es racial que es perpetuadora de patrones coloniales también con esto lo conecto con esto que decías de las colecciones dispersas en distintas instituciones que fueron apropiándose de los acervos y de los patrimonios y las memorias negras e indígenas de Latinoamérica en el norte global en Europa Estados Unidos y diversos lugares las propias capitales nacionales de nuestros países latinoamericanos han hecho han hecho lo propio con los territorios rurales indígenas campesinos pero bueno no quiero desarrollar mucho más una intervención le quiero pasar la palabra a Paula para que nos comparta una última ronda de reflexiones y ir cerrando la ronda de intervenciones de hoy gracias marian si bueno como sabemos arte y feminismo celebra su décimo año con este simposio y el tema general de esta reunión tanto virtual y presencial allá en Houston es la acción colectiva durante este año y en este evento en particular estamos reflexionando sobre cómo las comunidades han aprovechado su poder colectivo para hacer frente a las desigualdades y a la privación de derechos entonces por último quiero preguntarle a las cuatro qué significa acción colectiva para ustedes le doy la palabra a la última que termina de hablar a mariana bueno la acción colectiva creo que es una parte esencial de la vida social que no hay cambio social sin acción colectiva sin personas vivenciando el conflicto y la desigualdad y las múltiples dimensiones de la opresión y de la y de la y de los múltiples poderes y privilegios que son causa de esta opresión si no hay gente cuestionándolo vivenciando expresando ese conflicto no hay cambio social y la única forma creo yo es colectiva América Latina tiene una larga tradición de movimiento de acción colectiva desde los pueblos indígenas y campesinos a los y las estudiantes en los movimientos universitarios por ejemplo los movimientos obreros en fin toda una constelación que habla de cambio social en forma conflictiva en forma cuestionadora y creo que arte y feminismo ha sido un proyecto que a lo largo de los años no ha sido no ha silenciado no ha sido ajeno no ha invisibilizado estas luchas al contrario ha sido un proyecto que las ha amplificado y las ha hecho visibles y ojalá que que continuemos que continuemos diez años y más con esta visibilización de la acción colectiva Gracias Marian bueno Liliana si tenés ganas de comentar vos qué significa acción colectiva para vos y dentro del proyecto de Museo Afro bueno digamos que la acción colectiva o el trabajo colectivo es como una de las formas de vivir y de relacionarse con el territorio y con con el mundo de las comunidades afro en Colombia y también de las comunidades indígenas digamos que es un es un paradigma completamente diferente porque para las comunidades digamos que todo el trabajo es colectivo no hay una lógica individualista en la manera en que en que se vive digamos pues la vida en general eso ha sido digamos usado en contra de las comunidades digamos en términos de propiedad de la tierra porque nunca se pensó en que hubiese unos títulos de propiedad de una persona sino que es el territorio y es colectivo entonces eso digamos ha sido usado en su contra pues para para en procesos de usurpación de tierras en procesos diversos y es también pues una de las grandes fortalezas de de las comunidades frente a la idea de desarrollo por eso se habla de post desarrollo o sea como como pensar digamos esa lógica capitalista de del desarrollo de una manera distinta y es algo que las comunidades siempre han tenido las comunidades o sea la idea de la minga de la juntanza esos son como conceptos que para nosotros en el museo apro son son fundamentales pues porque es la la forma misma en que las comunidades se se desenvuelven y la manera en que en que piensan el mundo entonces digamos que pues en ese sentido yo incluso como artista desde hace algún tiempo muchos de los procesos que desarrollo son colectivos o sea busco que es también una pregunta muy grande pues desde el arte como como hacer eso ¿no? como trabajar colaborativamente como construir colectivamente y pues digamos que eso es parte de lo que motiva la acción de lo que se está haciendo en el museo cambiar ese paradigma individualista Muchísimas gracias Liliana Maru ¿tenés ganas de seguir vos? Sí complementando un poco todo esto que se ha dicho acá la acción colectiva es es fundamental para el trabajo museal ¿no? trabajar mancomunadamente con el con el tejido social es como la única forma de poner en agenda las problemáticas políticas y sociales contingentes es la forma ¿no? relacionar profundamente todo lo museal con lo colectivo y siempre atendiendo la comunicación y lo dialógico que es lo que tiene que atravesarnos de forma permanente este diálogo que estamos construyendo todas ahora creo que es fundamental para generar espacios sostenidos de confrontación de reflexión y por sobre todo de trabajo trabajar de forma mancomunada colectiva ampliando miradas trabajando con otros todo el tiempo cambiar las curadurías no sesgar las miradas no coaccionar las formas de hacer siempre hay para aprender del otro entonces creo que es el camino el camino para para crecer y para transformar el futuro buenísimo y por último le paso la palabra a Lorena a mí me parece que es como ahí yo veo dos cosas por un lado es la voz ¿no? es como uno en los espacios estaba pensando que la acción colectiva es un motor es como decían ya nace de la cotidianidad pero viene de formas de hacer distintas de comunidades que muchas veces no se han construido desde lo occidental que es tan importante eso pero pensaba que es una responsabilidad muy grande para las instituciones es decir debe dar paso a la voz pero debe dar mecanismos de construcción y colaboración entonces cuando cuando pienso que estamos en el medio ¿no? uno está en el medio uno es como la gente que está tejiendo cosas siento que es una gran responsabilidad y que uno puede hacer cosas muy mal hechas o por el contrario puede tener la capacidad de intentar empezar a abrir como los canales de entender que a veces eso es súper incómodo nosotros le hemos hablado pero ¿qué quiere decir esto? ¿cómo están diciendo esto? o sea como porque eso a veces requiere incomodarse como parte de una institución incomodarse en términos de que hay unas maneras siempre de ser y estar ¿no? uno está en una institución y te dicen bueno entonces que pasen los papeles de tal manera cosas que desde lo más básico rompen las colectividades como lo decía Liliana y darse la pela por poder generar estos puentes que dan la voz y más en los procesos museológicos que implican todos los temas de representación yo creo que es un motor pero es una responsabilidad permitir mantener y construir y dejar que se desborde ¿no? porque la colectividad es como el río ¿no? va creciendo va creciendo y ya tú no controlas eso o sea ¿quién controla eso? nadie y eso es es lo maravilloso ¿no? de poder dar las herramientas para que los ríos busquen su curso y ser parte del río ¿no? porque uno es un sujeto colectivo ¿no? porque como decía Liliana yo también soy artista plástica desde el comienzo yo empecé a construir como relatos con personas entonces construíamos los relatos entonces uno hace parte de esas colectividades uno no puede aislarse de eso y siento que hay una gran responsabilidad pero también un privilegio y es el privilegio de estar en estos dos lugares y poder escuchar pero lo que uno escucha o sea el poder ser plataforma en que esas voces cojan una sonoridad mayor ¿no? y en que causen procesos que se vuelven otras cosas creo que ahí está el hacer museológico ahí está el hacer curatorial en ese hacer ese quick yo diría eso buenísimo sí y también lo último que yo quiero agregar es que arte y feminismo es una campaña internacional pero que se enfoca también en los contextos locales y que tiene básicamente dos objetivos primero ayudar colaborar a dar visibilidad a aquellas artistas de colectivos marginados históricamente a romper el status quo dentro de Wikipedia sobre quiénes son las y los artistas de cada región de cada nación de cada país y por otro lado también tiene un objetivo de alfabetización informacional para las personas por ejemplo que visitan un museo sepan también cómo buscar información sobre esas artistas o esos movimientos artísticos esos colectivos artísticos en internet y cómo también contribuir a mejorar la información que hay sobre ellos en internet así que bueno muchísimas gracias por esta conversación en este momento y también así como arte y feminismo tiene esos objetivos ese propósito y trabajamos año a año de forma colectiva participativa yo me siento muy orgullosa de formar parte de esta organización Who's Knowledge la organización en la que también participa Mariana actúa sobre Wikipedia y otras plataformas Wikimedia también para mejorar el acceso para mejorar la visibilidad de aquellas personas que no estamos tan visibilizadas no estamos tan presentes en estos proyectos así que bueno para cerrar agradecerles por esta poderosa conversación por este intercambio y no sé si hay preguntas entre las personas que estuvieron escuchando el panel si no si no hay más preguntas bueno le paso la palabra a Kira y vemos cómo continuamos muchas gracias a todas y a todos muchas gracias thank you thank you so much for that conversation it was really lovely to have you all join us and thank you for sharing there's so many gems of wisdom that you're sharing with us so thank you we do have a couple minutes if there are any questions either in the room in Houston or virtually but no pressure if not no 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 okay we just want to thank you all again for joining us today we have a lot of exciting things happening both here in Houston and also online we hope that you'll stay and join us for the rest of the day we also will be opening up the editing room soon and we have some exciting lists available in English and Spanish hopefully to do some community editing today and we really just want to thank all of our speakers again today thank you all for also bearing through a couple technical difficulties but glad that we worked it out and we will close it out thank you so much thank you thank you muchas gracias muchas gracias un gusto verlos que estén bien muchísimas gracias mucha suerte en todo lo que sigue gracias